Retrocede con Marcos Cáceres. Por acá llegó Amor Evieta el venezolano. Acosta. Otra vez Amor Evieta. Amor Evieta. Acosta. Carrizo. Salida de Cerro. Sale para Villasanti. Amor Evieta después de Marcos Cáceres. La controla. Acosta. El topo Cáceres. Carrizo. Saliendo desde el fondo Amor Evieta para Víctor Cáceres. Se va el topo por la izquierda. Subirá Acosta. Cerca se queda Larribey. Más aviento Villasanti. Acosta contra Luan. Aguilar organiza. Corre Larribey. Aguilar organiza. Corre Larribey. Larribey. Bagúa contra él. Larribey que la aguanta con el cuerpo. Toca después de Zurda. Acosta aparece. El topo Cáceres para la subida de Aguilar. Toca bien Cerro. Buscando el espacio. Carrizo abrió como... Aguilar. Larribey. Víctor Cáceres abriendo para Acosta. El zurdo la bajó muy bien. Acosta que insiste. La controla. Aguilar. Había pateado Maicon recién. Se mueve del centro hacia la izquierda. Muy cerquita de Cáceres. Intercambia a veces. Posición con Luan. Que por ahora está por derecha. Y Elías. Se adelanta casi a la altura de Cáceres. Que por ahora está por derecha. Y Elías. Se adelanta casi a la altura de Cáceres para iniciar la presión. Es un 4-1-4-1. El dibujo de Mineiro esta noche. Y va... Y perdía Acosta. Sale Mineiro. La domina Luan. Esperaba a Cáceres. Cortaba a Morevieta. Llega la Riva y recupera. La controla Víctor Cáceres. Saliendo para Marcos. Acosta. Carrizo. Acosta. Carrizo. El centro de Acosta para la Riva y cierre de Fabio Santos al lateral. Riva y viene a anotar un gol de penal ante General Díaz. Es uno de los goleadores. Cáceres. Aparece a Morevieta por la izquierda aquí en la costa. Carrizo. Llega el Pollo Oliveira. Le queda para Luan buscando la ventaja a Mineiro. Va Luan. Oliveira gol. 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 Atletico Mineiro. El Pollo. Ricardo Oliveira. De empujo. Acosta. Trabajada la Riva y la derecha. No. Jugó para atrás. No salió del todo bien. Acosta y el centro. Salta la Riva y... Amorevieta es del topo. Offside del topo Cáceres. Offside de Cáceres. Indirecto para Atlético Mineiro. Lo bien que define. Nadie en la selección. Con Cristian Riveros. Y en libertad jugó muchísimos años también. Después pasó por Flamengo. Exacto. Acosta. En una época lo que hizo Boca en Argentina. Pero no se dio su pase. Saliendo Amorevieta para Marcos Cáceres. Amorevieta ahora. A dar con el remate que no se vio. Le atrapa Rodrigo Muñoz. A costa. Saliendo ahora Cerro Porteño con Villasanti. Aguilar. Carrizo. Lo marca Alván. Carrizo para tocar. Cáceres para Víctor. Llega Amorevieta. Sigue el central. Conduce Amorevieta para Acosta. Acosta aquí al centro. Pegó la pelota en Guga. Víctor Cáceres va al topo. Centro con Nelson. Aguedo Valdés. Ganó Aguedo. Larry Bay o Acosta. Va el diestro. Larry Bay. No. El zurdo Acosta. ¡Gol! 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 Venía Larry Bay. Venía Larry Bay. Sostiene de local a Nacional. Pero... Pero como juega Mineiro no es ninguna garantía. Nada, ¿no? No. Ni la condición. El clip. Y Mineiro así que era casi eliminado. Y se le va a complicar. Ya no dependerá de sí mismo. Acosta levantó para Larry Bay. Carrizo ahora. El topo Víctor Cáceres. Aparece Acosta otra vez. Acosta levantó para Larry Bay. Carrizo ahora. El topo Víctor Cáceres. Aparece Acosta otra vez. Ahora es la tabla actualizada con Cerro. Y su puntaje perfecto. Yo te digo, ya ganarle hoy Nacional a Zamora y... La eliminación de... Cuatro minutos. Cerro Porteño metió tres goles. Uno de ellos, el topo Cáceres. Uno de los mejores volantes que ha dado el fútbol paraguayo. En la última década. Buscaba Elías. La recupera el topo Cáceres. Que hizo el tercero recién. Con esta derrota parcial. Saliendo. Marcos Cáceres. Aguilar. Amorevieta. Ahora Acosta. La juega Cerro. Que está ganando tres a uno. Es una copa fantástica esta cara del conjunto de Barrio Obrero. Y encaminado. La marca de Marcos Cáceres. Retornaba. Escobar. Amorevieta ahora va el zurdo. Se apoya con Acosta. Se cae Acosta. Lo marca Elván. Acosta que levantó. La baja Edo Valdés. Larry Víctor Cáceres. Marcos Cáceres. Amorevieta. Acosta. Aguilar para Acosta. Aguilar. El exombre de Guarani. Carrizo. Cáceres. Carrizo. Por la izquierda aquí de Acosta. Va en dupla Cerro. Gana tres a uno. Antes del entretiempo. Carrizo. Vizasante que perdía contra Dilsson. Ganaba Ricardo Leveira. Sale Cáceres. Elías. Probó Elías. Cortaba Aguilar. Carrizo. Aguedo con Carrizo. El topo. De vuelta Aguilar. Descargando para Carrizo. Acosta. Aguedo Valdés. Carrizo. Aguilar. Amorevieta. Está tímidamente el ole. ¿Sí? Hace circular la pelota. Uno no ve reacción en el Atlético Mineiro. Pierde tres a uno. Y espera en su campo. Recién ahora. Tímidamente. Corriendo Larry Bay bajo aquí. Larry Bay salió maldito. Acá está el cuarto. Larry Bay. Gol. Tiene poco volumen. Generalmente no ataca. Espera. Es evidente que no están en su mejor nivel. Y que lo que vos contabas con respecto a la relación con Lévi Irculpi. Algo debe haber. Tiene mucho nombre. Y bastante jerarquía en el plantel. A Leo Silva. Salió Muñoz. Leo Silva. A Dilsson. Y de milagro no empató Mineiro. No. Descontó. Perdón. Mineiro. En esa jugada era 4 a 2. Quedó mala Amorevieta. La defendieron con alma y vida. Se jugaron el cuerpo entero. Arranca la segunda etapa en la nueva olla. Jugando desde el fondo a Costa. Como bien lo marcó Damián. A la derecha el lateral Espínola. El topo Cáceres para jugar largo en dirección. El topo Cáceres. No tiene respuestas anímicas, ni físicas, ni futbolísticas al conjunto brasileño. Así la tabla con Cerro clasificándose con 12. Nacional 7. Mineiro casi afuera 3. Y Zamora ni hablar. Un punto para el conjunto de Varinas. Exacto. Cero a cero el resultado entre Nacional y los venezolanos por ahora. En el parque central. Cerraba a Costa. Se pasaba. Fabio Santos. Carrizo para marcar. El lateral después de Espínola. Carribei. Escobar a Costa. Carrizo. Un rendimiento excepcional de Cerro Porteño. Larribei. Otra vez Carrizo. Carrizo. Un rendimiento excepcional de Cerro Porteño. Larribei. Otra vez Carrizo. Escobar. Muñoz. El zurdo que levanta para buscar a Larribeio. Muñoz. Escobar. Acosta. La búsqueda de Larribeio. La búsqueda de Cerro Porteño. ¿Cuáles? La búsqueda de Cerro Porteño. ¿Cuáles?